A mi topa el champi con tres, un champi leño y lo veamos con mucho gusto, compadre, vámonos, ¡hierro! A mi topa el champi con tres, un champi leño y lo veamos con mucho gusto, compadre, vámonos, ¡hierro! Margarita, en el sitio que está bomba con suپ스 y el cuadram spring. Tengo un cambio, hablo de calor, te carozo, a mi flecha que es un partido y lo voy a disfrutar. ¡Es tu orgullo! ¡Sando a mi niño! Number One. ¡Siempre! ¡ udah, Camilo! ¡Ohh! ¡D extraterrump valer! ¡Siempre! ¡¡ weight! ¡Fuera, te dejo así conmigo ¡¡¡¡¡¡Golg!! ¡¡Golg!! No me estaba bien, no me quedo pa' con tu río de hablar Y a limpiar, pero si te caminé Y las a desbordar, ya que vas a cajar También se te den cuenta de que te vas a alivianar Y a limpiar, para acá en hora de ir Pero en el camino hay otro igual Hay a los de California, se parece que hay que cajar Pero es un sonido, no le ponen a festejar La gracia de los brazos, se van pa' de cargar Pero en el camino hay otro igual Los de Santa Margarita, y la cintura, me va a dar La gracia de los brazos, también no van a buscar Los de California, se parece que hay que cajar Pero en el camino hay otro igual Los de Santa Margarita, y la cintura, me va a dar ¡Qué bárbaro! 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 ¡Qué bárbaro!